La historia derramó sobre nosotros un aluvión de siglos. Conjuguemos la presencia del hombre sobre esta isla nuestra, atalaya para los ojos puestos en el porvenir. Bajan en sus áfiles canoas los padres arhuanas. Por las treinta y seis bocas del delta salen al inmenso vagua. Resplandeciente fascinación los arrastrará. Hacia las islas. Por las treinta y seis bocas del delta salen al inmenso vagua. Gemían tus hermanos maltratados y privados del tesoro más preciado que es la libertad. Tornaste sus gemidos en valientes alaridos y sus brazos en antorchas de verdad. De un confín al otro, de tu bella boriquén, tu nombre se repite por doquier. Agüe Ibaná, Agüe Ibaná, Agüe Ibaná, Agüe Ibaná. Agüe Ibaná. Cacique Boricano, tu nombre está grabado en la eternidad. Agüe Ibaná. 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 Fácil del soldado Que dispara Y a tu vida pone fin De un confín Al otro de tu bella Boricén Tu nombre Se repite por doquier Agüeybana Cacique Borincano Tu nombre está grabado En la eternidad Agüeybana Por siempre En nuestra historia Cubierto estás de gloria Agüeybana Agüeybana Cacique Boricano Tu nombre está grabado En la eternidad Agüeybana Por siempre En nuestra historia Siempre estás de gloria Agüeybana 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 Cacique Boricano Y en la nación Está grabado Y en ella Percién Vida Mi vida Aperman Por siempre En nuestra historia Y en la nación Estás de gloria Y en ella Por siempre Mi vida Aperman Cacique Boricano Y en nuestra historia Agüeybana Y en la nación 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 Y en la nación